Primera vez que escucho el tema, ok? Relax. Es que no entiende, es que yo la quiero tanto, no me digas nada, que yo la sigo amando. Pero mi hermano, que te esta pasando, olvide esa mujer, rafa, es que la sigo amando. Es que yo la quiero, que así la sigo amando, es que yo la quiero, que así la sigo amando. La verdad, manito, que tú no coges cabeza, por eso estás así sin un pelito, es que me gusta, me gusta. Dos. Dos, adiós. Dos. 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 La quiero aquí a mi lado Rosario, por favor, déjate de eso Y Rosario, olvídate de esta mujer Y la Ignacio, que la quiero Rosario, por favor, déjate de eso Y Rosario, olvídate de esta mujer Rosario, por favor, déjate de eso A mi no me importa, a mi no me importa Nadie me aconseja, lo que quiero es mi mujer Rosario, por favor, déjate de eso Y Rosario, olvídate de esta mujer Y Rosario, por favor, déjate de eso Y Rosario, olvídate de esta mujer Lucho Y Rosario, por favor, déjate de eso Y Rosario, por favor, déjate de eso Los Crazy Comments Peace Y Rosario, por favor, déjate de eso